Richard Calderón, volante, 25 años, primer club, Liga de Quito, actualidad, Barcelona Sporting Club. Esta no es su primera vez con la amarilla, formó parte de este equipo en 2016 y 2017. Acá en Barcelona, estoy pensando que no he tenido suerte. El año pasado tenía la posibilidad de jugar, fui a Católica, no me arrepiento de esa decisión, pero este año vengo y me traen jugadores de trayectoria, de preferencia, de linchada, de recorrido, pero creo que en nivel futbolístico estamos a la par. Del 2016 a este 2019, ¿cuáles son los cambios de objetivos de Richard Calderón con Barcelona? Creo que ahora es totalmente diferente. Cuando recién acá llegué a Barcelona en el 2016, como te dije, estaba muy pequeño, estaba recién empezando acá ya a tratar de consolidarme en el fútbol. Vine con ganas de que la gente me conozca, de quién es Richard, de qué juega. Entonces, ahora en el 2019 vengo con el objetivo ya de poner mi nombre en la historia de Barcelona, tratar de más que todo ganarme un lugar acá que diga, bueno, este es mi puesto, este es mi sitio y decir, aquí estoy. Se avecina el duelo ante Liga de Quito y para Richard este tipo de partidos maneja la misma presión de un clásico. Personal, como jugador, cada que toca Liga, Melec, por ahí independiente que ahora también se metió ahí algo a tratar de pelear con los equipos grandes, uno tiene que estar más concentrado, salir que sabe que entre la semana tiene que entrenarse mejor para tratar de render el fin de semana. Entonces, son partidos que por ahí tienen un plus, tienen un adicional que tú tienes que estar 100% concentrado. Cuando era más pequeño, por ahí me afectaba un poco más estos partidos, uno decía que tenemos que estar bien, tengo que hacer esto, se mentalizaba, te concentraba y por ahí los nervios te ganaban. Pero ahora ya uno con el pasar del tiempo de los partidos creo que uno va tomando con más calma. ¿Y hay cábala para Richard Calderón previo a este tipo de partidos? Por ahí poner mis canilleras dobladitas al lado de la media o encima, tengo un rosario que me regalaron unos familiares, entonces trato de por ahí santiguarme, tenerlo cerca, darle un besito. En el caso de Richard Calderón, ¿quién le evoca todos esos sentimientos bonitos y esas ganas de seguir triunfando en la cancha? No, siempre cuando me va bien, primero le agradezco a Dios por, más que todo, como te dije, que me haya sacado libre de lesiones y después a mi hijo cada vez que me va bien o me vaya mal, vengo, le doy un abrazo, un beso y bueno. Él con el poco conocimiento que tiene de fútbol me dice, papá, jugaste bien, jugaste mal. Bueno, pero para él siempre jugué bien. ¡Gracias!